Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, es para invitarte a la promoción de fin de año 2011 de usuario.net full Esta promoción, como sabes, estos cursos están creados en www.videoguiontutoriales.net Vamos a pasar a ver de que consta esta promoción Bien, mediante la URL que te estoy proporcionando, javiermartinez.net slash cursosnet2011.html Acá transformé lo que es la presentación del curso completo de programación con C-Sharp.net Que incluye el C-Sharp básico, el C-Sharp avanzado y bases de datos con SQL Server Acá te coloco que desde hoy lunes 21.11 hasta el miércoles 30.11 están abiertas las inscripciones Para este curso de programación con C-Sharp.net básico y avanzado Claro, acá te dice que es el equivalente a 90 horas de mis seminarios presenciales Y que tiene 30 horas en cuanto a material El curso de programación con C-Sharp.net Los niveles básico y avanzado 88 videos Que sumado a los 28 videos del curso de bono complementario de SQL Server 2005-2008 Hace más de 116 videos Pero la promoción no llega ahí Incluye a visualbasic.net básico y el curso de introducción al .net framework Es decir Tienes en vez de la promoción inicial que era C-Sharp.net básico y avanzado Más el curso de bono SQL Server 2005-2008 Porque lo vas a necesitar acá Sobre todo en el nivel avanzado De C-Sharp.net También tienes de obsequio Dos cursos por final de año Por ser suscriptor A nuestra lista de videos gratuitos Valorados en 35 dólares cada uno Es decir Tienes 70 dólares de bono Que complementan A estos 116 videos Ya vamos a ver que es eso Acá te explico Lo que es el curso de programación con C-Sharp Y hablo acerca de Que solo acepto 20 colegas Por convocatoria El soporte que se da Es el soporte sobre el material Y luego que llegue a este límite Bueno, entonces Cierro la convocatoria Que tiene también su fecha de vencimiento Puedes analizar esta propuesta con calma Tienes desde hoy Lunes 21.11 hasta el miércoles 30.11 Es decir Tienes 10 días Para analizar esta propuesta Aquí tienes el temario completo De la programación con los niveles de C-Sharp Ok Los primeros 15 videos Como yo sugiero Estudiarlo Por semanas Entonces Va desarrollando tus proyectos Ok Aquí ya comienza el nivel intermedio Que son los videos C-Sharp Que están en el curso de introducción Al .NET Framework Es decir Este que está acá Y aquí comienza el avanzado En la semana 4 Donde comenzamos a desarrollar una aplicación Cliente-Servidor Ok Con Una base de datos de prueba La base de datos Adventure Works Y luego Pasamos a Desarrollar un proyecto personal El proyecto de control de productos en C-Sharp Esto tiene que verlo Porque al final Se incluyen La parte de reportes En C-Sharp La parte de búsquedas Los distintos tipos de reportes Que puede sacar Ok Entonces bueno Esto es Para que lo examines con calma Además de eso Tienes el temario completo Del curso de base de datos Con el SQL Server 2005-2008 Aquí está realizado En los primeros 10 videos Esta es la forma que yo sugiero Que se estudie El curso Ok Todo lo que tiene que ver Con base de datos Que te puede servir Las instrucciones Select Instrucciones SQL El uso del DDL Y el Transact SQL Para poder utilizarlo En los lenguajes de programación Entonces Son 28 videos Y aquí tienes el curso De introducción Al .NET Framework Este te lleva Hacia Video-tutoriales.net El te dice Que es un nivel De Un curso De nivel Intermedio Dirigido A los profesionales De informática Que desean conocer Visual Studio De 2005-2008 Y 2010 Acuérdate que Todos estos Cursos Están hechos Con 2005 Pero compatibles 100% Con 2010 Y 2008 Acá te hablo Cerca de ASP.NET Te hago unos ejercicios Prácticos Luego pasamos A desarrollar Windows Forms Con Visual Basic .NET Aquí tienes Un ejemplo Luego pasamos A ver Lo que son Las bases De datos Con SQL Server La teoría Sobre El uso Del ADO.NET Ok Y acá Vemos una Aplicación ASP.NET Utilizando Datos Aquí vemos Una foto De la base De datos Que utilizamos Y por último También Desarrollamos Un mini Proyecto Con C Sharp Ok Entonces Todo esto Cibernauta Para que lo puedas Analizar Este curso Es de bono Va a ser Complementario A lo que Ya tienes Por acá Arriba El curso De promoción De Visual Basic .NET En estos momentos Me encuentro Realizando El curso De Visual Basic .NET Avanzado Nivel avanzado Pero para ello Necesitas conocer La parte básica Creo que Este curso Está preparado De tal forma Para que puedas Entender Bien La parte básica Puedas entender Bien Lo que son La forma De almacenar Archivos Aquí yo utilizo Una pequeña Aplicación Para que aprendas A manejar Los controles Y los archivos Se graban No en base De datos Sino en Modo Texto Pero De igual forma Para un curso Básico Es bastante Práctico Se cubre Bastante Material Muy bien Vamos entonces A las formas De pago Las formas De pago Son las siguientes Si resides En Venezuela Aquí tienen Los datos Ok También puedes Ir Acá A Video Guion Tutoriales Punto Net Y puedes ver Acá En la parte De formas De pago Los datos Ok En este caso Vas a necesitar Si resides En Venezuela Vas a necesitar El número De mi cédula De identidad Que es esta Que ves aquí En la parte De Western Union En estos momentos Para Los efectos De los colegas Que viven En el extranjero No aplica El pago Por Western Union De todas maneras Los colegas Que no tengan Tarjeta de crédito Se ponen En contacto Conmigo En el correo Contacto Arroba Javier Martínez Punto Net Este que ves Acá Que es el correo Que reviso Dos veces Al día Muy bien Entonces Te decía Que si eres De Venezuela Aquí tienes Los datos Si te falta La cédula De identidad La puedes buscar Aquí en Video Tutoriales Punto Net Forma pago Y la ves Y la ves Acá 8.643.830 Muy bien Ahora si Resides Fuera De Venezuela Hay países Como por ejemplo Me preguntaba Un colega Ayer Como Paraguay Donde no aceptan Paypal Y es debido Que Paypal No ve Al país A Paraguay Como Un país Comercial Bueno Es la forma De ver De Paypal De catalogar Bien Entonces Debido a ello Se necesita Otra forma De pago Para ello Creé Acá La forma De pago Con Plymouth Que es una Plataforma De pago Que me cobre O que me cobra También Un porcentaje Mucho más alto Que el de Paypal Paypal cobra Aproximadamente Un 4% De la comisión Del precio Del curso Ellos cobran 10 De un 10 A un 15% Pero por lo menos Tienes acá Para colocar Tu nombre Tu apellido Dirección de email Tu país Teléfono Recuerda Que todos estos datos Son necesarios Y aquí No vas a utilizar Ninguna De estas opciones Ni siquiera Paypal Sino Tarjeta De crédito Online Segura Y luego Que llenas Estos datos Le das Siguiente Y procesas Tu pago Recuerda Que este es Protocolo HTTPS Que son Transacciones De pago Segura Formulario De pago De pago seguro Y esta siendo Procesado Por www.video-tutoriales.net Muy bien Esta es la forma De pago Para los colegas Que no confíen En Paypal Por alguna U otra circunstancia O colegas O colegas Que tengan Necesidad De utilizar De pagar Su curso Pero Quieran aprovecharse De esta oportunidad De 97 dólares 5 cursos Y entonces No tengan Las maneras De poder Procesarlo Porque no existe Paypal En su país O no le tienen Suficiente Confianza A Paypal A mi Me ha funcionado Muy bien Esta plataforma De pago Plymouth En los últimos 5 meses Y Paypal Nunca he tenido Problemas Con Paypal A lo largo De 4 años Por aquí Por Paypal Debido a que La misma Empresa Reconoce De que Algunos usuarios Tienen Desconfianza En dejar En crearse Una cuenta Y dejar Sus datos Desde tarjeta De crédito Aquí Te dice No dispone De una cuenta Paypal Entonces Puedes hacerle Clic También aquí Y procesar Tu pago Por acá Aquí te dice Le colocas El país Le colocas El tipo De tarjeta De crédito Y Paypal Funciona Como que fuera Como que fuera Plimus Él te dice Pagos procesados Por Paypal Entonces Este es el resumen Del pedido 97 dólares Promoción Pack Punto Net 2011 Muy bien Entonces Cibernauta Yo simplemente Espero Aquí te dejo Unos videos De prueba Que puedes descargar De el curso De C Sharp Aquí lo puedes Descargar Aquí Acá Acá te dejo Un video De presentación Del curso Global Como estos archivos Están hechos En formato En formato FLV Flash Video Aquí puedes descargar El FLV Player Que es el reproductor Y recuerda Que son Los 20 primeros Colegas Luego Coloco el cartelito De agotado Ok Entonces Este es un pack De 97 dólares Que es lo que Cuesta El curso De C Sharp Básico Avanzado Más el curso De bono Pero adicionalmente Te estoy dando Los otros Dos cursos Para que complementes Tu formación Con la Plataforma Punto Net Recuerda Que estos Videos Fueron creados Utilizando Visual Studio 2005 En su momento Pero son 100% Compatibles Con Visual Studio 2008 Y Visual Studio 2010 Bien Cibernaut Te espero Entonces Que te aproveches De esta oferta Que comienza Hoy lunes 21.11 Y finaliza El próximo Miércoles 30.11 Un abrazo Y hasta entonces